Es un día especial para todos, acá estamos acompañados por Elizabeth Bonilla, está Antonio Martínez, está Hugo Silva, quien supo también integrar el cuerpo de Neutral desde el año pasado y que hoy por hoy es uno de los sponsors oficiales de la Liga, y contamos con la presencia del Neutral y coordinador Nicolás Carreño también, y bueno, con todo lo que ha sido la gurizada que nos dio una mano linda para presentar la indumentaria oficial y agradecer a las empresas que hacen que esto sea posible. 40 años no es poco, ¿no? ¿Qué balance se hace de ese tiempo? Sobre todo pensando en lo que tú has estado al frente de la Liga. Y 8, la quinta parte, ya suficiente y bastante como para que la renovación se venga dando, así que bueno, el último proceso que estaremos afrontando en la presidencia, no sin antes resaltar el trabajo de lo que han sido los compañeros, principalmente Nicolás, y después lo que ha sido la tarea de los cuerpos técnicos, de los jugadores, así que bueno, ahora es un accidente lo que pueda pasar adentro de la cancha, ¿no? Tratamos de ir dejando todo, así que bueno, ahora creo que se ha dado un proceso interno dentro de la Liga, que gracias a los clubes, gracias a un cambio en la cabeza a nivel dirigencial, se ha dado que hoy por hoy sea más competitiva la Liga, que los cuadros tengan mayor actividad. Pasamos de 400 jugadores en el 2011 a tener casi 2.000 en este 2019, con muchas más categorías, con más gente participando a nivel de señor, a nivel de femenino, y ni hablar sub-14, sub-15, sub-17, reserva mayores. Creo que es un trabajo que hay que mantener y que bueno, el que venga atrás va a ser un poco responsable y vamos a estar a la orden para lo que se precise, y ni hablar que siempre poniendo un granito de arena. Daniel, de eso te voy a consultar, ¿cómo vislumbra que va a ser la continuidad ahora, el próximo ciclo, el que está por empezar ahora? Mejor de lo que venga siendo hasta ahora. Uno le puede haber puesto su impronta, su iniciativa, pero creo que hoy por hoy están dadas las condiciones como para que la rotación de autoridades y para el advenimiento de nueva gente a cargo de lo que es la Liga pueda tomar un fortalecimiento. Hemos tenido errores, hemos tenido aciertos. Lo que sí creímos siempre es que el potencial estaba, y bueno, hoy por hoy la prueba se puede estar dando dentro de la cancha, como se viene dando a nivel de formativas también, que se han logrado buenos resultados. No es fácil competir con sectores capitales. Nos ha tocado competir siempre con Colonia, con Canelones, con San José, ligas que tienen más de 100 años de historia, ligas señeras y que apuntan siempre a los campeonatos, pero hemos tratado siempre de armar buenos equipos y darle a nivel de emergencial todo lo que uno puede para competir de la mejor manera, pero creo que se viene lo mejor. ¿Hubo un acuerdo con la Liga Capital, con el sector capital para estos dos partidos? Sí, sí, hace un mes y medio, dos meses, tuvimos una reunión con Gustavo Vares, el actual presidente de Liga Mayor, y bueno, no hubo más que tirar la idea y sabíamos que iba a ser bueno para todo el departamento el hecho de que los dos partidos de locatario a nivel de tanto San José Capital como San José Interior se diera sin separación de hinchadas y bueno, cada uno hinchando por el corazoncito que le tire, pero creo que es bueno y son señales lindas como el año pasado fue el jugar la copa aquella a nivel de selecciones también. Creo que hoy o mañana pueden estar dadas las condiciones para que se pueda hacer algo a nivel departamental. Eso lo mencionaste recién, digo, ¿hay alguna idea ya? Las ideas están. Falta sentarse a conversar y ver lo que pueda ser positivo para todos. Apoyo desde todos los ámbitos, sabemos que puede haber, así que creo que sentarse a conversar, unificar criterios y darle para adelante en esto tan lindo que es el fútbol del interior.